¿Qué es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo? Bueno, tú sabes que GTC es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Entonces, una infraestructura como esa, uno puede pensar que es una cosa bastante cara. Una infraestructura cara, lo que se espera de ella es poder extraer la máxima información, obtener el máximo beneficio posible. Y para conseguir eso, un archivo de datos es fundamental. Fundamental no tiene ningún sentido que los datos pertenezcan solamente a una persona, a un reducido grupo de científicos, y que el resto de la comunidad no pueda acceder a ellos. Entonces, lo que se consigue con el archivo de datos públicos de GTC, es que una vez se haya superado lo que se llama el tiempo de privacidad, en el cual los datos solamente pertenecen al grupo que generó la propuesta, que dirigen a los datos, una vez pasado ese tiempo, los datos son propiedad de todo el mundo. Cualquier persona, incluso fuera de la comunidad astronómica, cualquier persona puede acceder a dichos datos. Esa es la gran ventaja de poseer un archivo de datos. Aparte de eso, este archivo GTC tiene un archivo de datos, pero además el archivo de datos se ha diseñado, se ha desarrollado siguiendo los estándares y las recomendaciones de la iniciativa observatorio virtual. Es una iniciativa internacional que persigue que los datos que están en diferentes archivos, en diferentes servicios astronómicos, se puedan comparar muy fácil. De tal manera que, al fin y al cabo, cuando un astrónomo quiera estudiar esos datos, pues lo va a poder hacer de manera mucho más fácil, porque el poder juntar información de distintos sitios para él va a ser una cosa casi inmediata. Eso va a permitir poder realizar proyectos de investigación que sin un archivo y sin un archivo en el observatorio virtual no hubieran sido capaces de poder hacerse.